Por estos días todos andamos súper estresados con la entrega de trabajos y exámenes finales. Si eres de los que siente que el tiempo no le va a alcanzar para nada, escucha atentamente los siguientes tips para sobrevivir a la época más temida por nosotros los estudiantes, los parciales. Descansa, cuando lo haces tu cerebro puede procesar más información. Procura ir a la cama temprano, pero sin excederse. No falta el que piensa que le entra el conocimiento por osmosis. Intenta no dormir más de 8 horas, de lo contrario te sentirás más agotado. Mantente hidratado, consume líquido permanentemente para evitar dolores de cabeza y agotamiento. Lo mejor es cargar un recipiente con agua todo el tiempo. Durante esta época reducen tu tiempo para interactuar con amigos y evita el uso excesivo de redes sociales. Concéntrate en tus estudios. Me parezco a mi papá diciendo eso. Concéntrate en tus estudios, hija. A ti parcerito le tengo el chisme, papá, le tengo el chisme. Venga no ve que estoy estudiando, de verdad. Después hablamos, de verdad. En serio es mejor esforzarse esta semana y después a gozar. Hace ejercicio. El deporte oxigena tu cerebro y mejora su rendimiento para retener la información que tanto necesitas para pasar tus evaluaciones. Cuenta. Bueno está. Sigue estos sencillos tips y te aseguro que tu rendimiento académico mejorará. Si te gustó este video danos like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!